Y esto es para ti mi amor, con Mané, el rey de los teclados Tú llegaste a mí cuando me voy, eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgor del sol, trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré, entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue, no volverá nunca jamás, lo sé muy bien Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris, eres juventud, amor, calor, fulgor del sol, trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré, entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue, no volverá nunca jamás, lo sé muy bien Pero si me preguntan la historia de mi vida, mi vida comenzó cuando llegaste tú Pero si me preguntan la historia de mi vida, mi vida comenzó cuando llegaste tú Con saborcito, mané ¡Rico! ¡Rico! Pero si me preguntan la historia de mi vida, mi vida comenzó cuando llegaste tú Pero si me preguntan la historia de mi vida, mi vida comenzó cuando llegaste tú ¡Rico! 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 Gracias.